Vamos a hablar de la diosa Tonatzin y la comparación con la Virgen María. Todos sabemos que la religión en sus bases es correcta, pero lo que no es correcto son los hombres, y muchas veces utilizan la fe para adoctrinar. ¿Creéis que es el caso de lo que ha ocurrido durante toda la historia? No en sí lo que representa una religión, sino las personas, cómo la utilizan. Os pido disculpas en este programa por la pronunciación, espero que disfrutéis. Me encantará leer vuestros comentarios y para nada, para nada, hacemos apología. Simplemente mostramos información y sobre todo, lo que me interesa, son vuestros comentarios. Espero que os guste. La historia oficial cuenta que después de la conquista, el santuario consagrado a Tonatzin fue transformado por frailes franciscanos en una ermita cristiana dedicada a la Virgen María. La estrategia de los evangelizadores, llegados al nuevo continente, era clara. Sustituir antiguos lugares de culto por ermitas cristianas, tal como se había hecho en la península ibérica durante la Reconquista, para así suplantar las imágenes de dioses paganos con figuras cristianas y evangelizar el pueblo mexicano. Se daba así origen al culto a la Virgen y a Jesucristo que arraigaría en Nueva España y se pretendía de esta manera dejar en el olvido a las deidades autóctonas paganas de los méxicas. Pero, ¿qué relata la leyenda sobre este lugar antes de la llegada de los españoles? ¿Y qué ocurrió en él poco tiempo después de que se transformara en un lugar de culto cristiano? Bienvenidos al videoprograma de hoy. Se conoce, a través de la tradición oral, que en el cerro de Tepeyac, donde se alza la Basílica de Guadalupe, lugar de adoración de la patrona de México, que los indígenas mesoamericanos tenían desde hace mucho un lugar de culto dedicado a la diosa Tonatzin. Y es que antes de la llegada de los españoles a la zona, la diosa Tonatzin, conocida como Nuestra Madre, era venerada y considerada por los aztecas como una de las deidades más importantes de todo su panteón. Identificada también como Coatlicue, la de la falda de serpiente, patrona de la vida y de la muerte, y también conocida como Zihuacoalt, la recolectora de las almas, diosa del nacimiento y de la fertilidad, y patrona de la salud. De ella se dice incluso que crió a Quetzalcóatl. Así pues, la diosa lavó los huesos sagrados que su hijo, la serpiente emplumada, recogió del mundo de los muertos para poblar la tierra. Los molió en un mortero de piedra hasta hacerlos polvo, y entonces los dioses derramaron su sangre sobre los huesos triturados. De ellos nacieron los hombres que antecedieron a los mexicas y a los mestizos de la Nueva España. Y a su vez se relata de Coatlicue, la de la falda de serpiente que estaba barriendo el monte Coatepec, como de costumbre, cuando vio bajar del cielo un plumón que escondió en su seno, sin preocuparse de las consecuencias que tendría este acto anodino. Al querer recuperar este precioso regalo celeste, Coatlicue se dio cuenta de que ya no se encontraba donde lo había dejado, sino que la pluma la había fecundado. Su hija, Coyol Chauquí, la de los Cascabeles, exhortó entonces a sus 400 hermanos, los Zenzonit Znawa, a que mataran a su madre para limpiar la afrenta de este embarazo adulterino. Mientras se disponían a hacerlo, Huichinl o Potli, el colibrí zurdo, salió del seno de Coatlicue con sus adornos guerreros y mató a sus hermanastros y a su hermanastra, a quien degolló y desmembró. Sea como fuere, tras la reconquista de México, liderados por Hernán Cortés, lo único cierto es que los españoles se encargaron de transformar la religión de los territorios conquistados, ya que los conquistadores identificaban a los dioses aztecas con demonios y veían de manera horrorosa los sacrificios humanos que las culturas mesoamericanas realizaban para sus dioses. Pero, a pesar de una represión implacable, resulta que creencias antiguas y ritos tradicionales subsistieron y se mezclaron con la religión cristiana. Según ciertos investigadores, la razón principal fue que el adoctrinamiento había sido demasiado rápido y que durante mucho tiempo, el número de sacerdotes fue insuficiente para poder asegurar el control de los nativos. Y esto, precisamente, es lo que sucedió con el culto de Tonatzin en su transformación. La historia nos dice que el cerro del Tepeyac era un lugar sagrado mucho antes de la llegada de los españoles. Allí había un santuario dedicado a la diosa madre Tonatzin, que junto con Ometéotl formaba la pareja de dioses primigenios del Panteón Mexica. Era muy visitado por peregrinos que llevaban ofrendas a la diosa y le brindaban cantos y danzas, según la usanza indígena. De hecho, historias recabadas por los frailes españoles dan cuenta de que los mexicas y otros pueblos nahuas creían que en la cima del cerro Tepeyac se aparecía la madre de los dioses. Pero hacia el año 1525, el santuario fue convertido en una ermita católica dedicada a la Virgen María. Los frailes evangelizadores colocaron en ella una pintura de la Virgen como Inmaculada Concepción y aunque los pobladores siguieron visitando el santuario y llevando ofrendas a la ermita del Tepeyac, como lo venían haciendo desde antes de la conquista, todo cambió poco después. Y es que según cuenta la tradición, entre el 9 y el 12 de diciembre del año 1531, a 10 años de la conquista de México, Teneochitlán, la Virgen se apareció en varias ocasiones a un poblador llamado Juan Diego en el cerro del Tepeyac, también conocido como de Guadalupe, situado a poca distancia de la Ciudad de México. En las dos primeras ocasiones, la Virgen pidió a Juan Diego que notificara al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, que deseaba que en el lugar de la aparición se erigiera una iglesia, para que ella se convirtiera en patrona de los novohispanos. El obispo Zumárraga se mostró incrédulo frente a la visión de Juan Diego y solicitó una prueba de la veracidad de los hechos. La Virgen accedió a darla y en una cuarta aparición pidió a Juan Diego que subiera a la cima del árido cerro y cortara rosas de Castilla para llevarlas al obispo. Juan recogió las flores en la manta de algodón que llevaba anudada al hombro, prenda conocida como tilma, y al extenderla delante del obispo, las flores cayeron al suelo y la imagen de la Virgen quedó estampada en ella. Durante una última aparición, en esta ocasión, a Juan Bernardino, un tío de Juan Diego, la Virgen de Guadalupe realizó su primer milagro al curarlo de la peste. Zumárraga agradeció a Dios estos milagros, mandó construir la iglesia solicitada por la Virgen y depositó ahí la tilma con la pintura atribuida a los ángeles y al mismo Dios. Hoy, la devoción a la Virgen está extendida de una manera prodigiosa. Su arraigo en el pueblo mexicano es un fenómeno que no tiene fácil comparación. Millones de personas acuden cada 12 de diciembre para venerar a Guadalupe. Se ha convertido por muchos en la más popular de las figuras religiosas de México.